Todo es mentira Ya no fuera tuyo Que al cabo en este mundo te iban a sobrar Son muchas huellas que traes en tu boquita Y no por ellas te voy a emborrachar Nada me importa que seas la más bonita Si todavía hasta ahorita no te vengo a rogar Fue mi desgracia ser dueño de tus besos Con mi cariño tú empezaste a jugar Las mismas letras que tienen tus desprecios Las mismas letras te van a castigar Son muchas huellas que traes en tu boquita Y no por ellas te voy a emborrachar Nada me importa que seas la más bonita Si todavía hasta ahorita no te vengo a rogar